Vale, chavales, ya estamos aquí, vais a ver ahora un vídeo un tanto muy especial, ¿no? Es que lo que me pasa, de verdad, lo que me pasa es que, miradlo, verlo ya en el vídeo porque, eh, corta Rafita, dale caña, porque lo que me pasa es para grabarlo, de verdad, vamos allá, vamos allá. Vale, vale, ya estamos aquí, ya estamos en la mega partida y madre mía que no ha tocado Gumbine, esto es la, yo no sé qué ha pasado aquí, pero se han cruzado los astros, así que bueno, vamos allá tío, vamos a intentar sacarnos el bombardeado y yo aquí estoy muy motivado, pero vamos a ver qué racha me puedo sacar. En serio, con una racha decentemente buena me conformo, como veis tengo puesto UAV y hard, obviamente no voy a poner racha de matar porque ya sabéis que el bombardeado solamente puede sacar matando con el arma, una racha de 30 en contra de todos, así que... ¡Madre de Dios! ¿Esto qué es? Empezar y morir aquí como un pringador, ¿no? Vale, vale, chavales, estamos aquí, estamos en contra de todos y vamos a intentar sacarnos una partida bastante chula, concretamente lo que... ¡Ah, ya entiendo por qué ha muerto! Esto no es posible, de verdad, esto no es posible otra vez Combine, de verdad, otra vez Combine, ¡no! Vale, chavales, estamos aquí, estamos en la partida, estamos en Combine, para no variar en el mapa yo creo que más complicado de poderte sacar el bombardeado del juego, ya que sabéis que es muy frenético. Y cuidado, vale, ya hemos, no pasa nada, pero... ¡Joder, si no lo he matado! Vale, vale, empezamos bien, ¿eh? Yo tiene pinta de que me voy a sacar aquí 4 bombardeados. Ahí, ahí estamos, perfecto, 0-3, de momento no me preocupa, ¿no? Porque no he matado a nadie, así que es como si no hubiese empezado a la racha, ¿vale? Eh, pero esto, ¿esto qué? ¿Es que no mata a nadie o qué? Increíble, de verdad. Eh, esto, ¿qué clase de humillación? 0-5, imagináis que me he sacado un bombardeado aquí, después de esta mier... de que vaya, vaya, de croquetas, de verdad. Vale, vale. ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Estoy muy, muy asustado, ¿eh? Lo digo totalmente... ¿En serio? Vale, vale, vale. ¿Matamos a ese tío? Vale, vale, vale. ¡No, no, 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 tío, no! Vale, vale, ya estamos aquí, de verdad. Yo no sé qué está pasando, pero es que Combine, Combine y más Combine en contra todos. Y es que cuidado, que aquí hay gente, ¿eh? Tenemos a uno, y aquí tenemos al otro. Y, 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 y aquí la muerte, ¿no? ¿Por qué tocas este mapa siempre, eh? ¿Por qué tocas siempre este mapa, de verdad? ¿Qué rabia me está dando? A ver si me puedo sacar... Eh, mira, esto ya es una broma de... de... vaya broma, de verdad. Todo el rato en el mapa de Combine. Es que esta noche, te lo digo en serio, voy a soñar con Combine. Es, es una cosa que... Está muy chetado, ¿eh? Pues lo digo totalmente en serio, está muy chetado. ¡No, tío, no! No me lo puedo creer, 7-1 que iba. Cuidado. Vale, vale, muerto. Me has tocado, tío, que nada. Es muy chico, muy frenético, tío, y es muy complicado, ¿no? Agua... Madre mía. ¡Madre mía, de verdad! ¡Ah! ¡Más razas! Madre mía, me he matado a ese tío, ¿eh? No, no me lo creo ni yo. Vale, vale, me voy por aquí. ¡No! ¿Dónde está? ¡Ajá! En la roca, en la roca marítima, con una vida un tanto extraña, que se le puede caer un piano a la cabeza, de verdad. Venga ya, joder. Otra vez Combine, ¿pero qué le pasa a la gente, tío? Relajaros, joder. Es que... es que no, 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 no. Vamos, vale, he visto ahí a uno. Ese me ha visto, ¿no? Vale, vale, muerto, muerto, vale. Vale, confío en mi arma, ¿eh? Confío en mi... ¡Ajá! Confío en mi arma hasta que viene ese cabeza de ratón y me mata, de verdad. Es que, mira, tío, para una vez que no nos toca Combine, nos toca contra un nivel 250. Yo es que estoy flipando, vale, vale. A ver, a ver... ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, venga, venga. Tenemos aquí al nivel este máximo. Le matamos este que viene por aquí. Cuidado, ¿eh? Que es Spiderman. Vale, vale, vale. De momento no los han matado, así que vamos bien. ¡Cuidado! ¡Ja! ¡Cuidado que ya está ahí! Está ahí para matarme y arruinarme la vida con el arma esa que tiene. Hasta el... Es que de verdad, es que de verdad... ¡No, tío! ¡Pero qué pasa con Combine! Es la maldición. Tengo una maldición. Os lo digo en serio. No sé qué pasa con Combine, pero es que es todo el rato ahí. Combine, Combine, Combine. Tenemos aquí el primero. ¡Tenemos aquí el primero y el segundo! El segundo ahí que estaba esperándonos, ¿no? Ya he tenido que morir nada más y empezar la partida. ¡Ja, ja! Mira, me voy, me voy. Un moto. Un moto estronjón, tío. ¡No! Tío, otra vez Combine, de verdad. Es que he pesado ese mapa. Es que, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso, tío? Torreando en el mapa de Combine. Es que es una maldición. Mira la gente, mira. Claro, claro que se vaya. Y ahora entra un nivel 70 para matarme a mí. Es que me iba a quedar la partida. Como me mate el nivel 70... La gente, tío. Está nacido ahí uno. He tocado. No lo he conseguido matar. Vale, está aquí. ¡No! ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? No quiero que sea el nivel 70, ¿no? ¡Spring! ¡Spring! ¡El nivel 70, tío! Que le pasa en la cabeza, de verdad. Que le pasa en la cabeza. Es que lo estaba diciendo, ¿eh? Si me meto en la partida al nivel 70, me mata, tío. Y me mata a mí. Es que soy un pringado. Es una cosa ya. Es una... Este es el nivel... ¡El nivel 70! Que no me deja en paz. ¡Adiós! Os lo digo en serio, ¿eh? Ya se me está yendo totalmente la cabeza. Otra vez de nuevo con main, tío. Madre mía, voy a ser elío a ese tío. Ya no puedo morir, ¿eh? Ya no puedo morir. Así que... Anda, te conozco, Rafita. Que viene otro. ¡Que viene otro! Infection. Infection. Sí, sí. Vamos a ver qué sale, tío. Vale, vale. ¿Dónde está la mente? ¡Dónde está la gente, tío! ¿Pero qué hace ahí entrando así? Que parece que es un tiranosoiro erect, de verdad. Y me da en la cabeza, ¿eh? ¿Qué hay que decir? No se lo cree. Él estaba jugando así. Y me ha matado, tío. No sé cómo lo ha hecho de verdad. Pero bueno, vamos. ¿Otro más? ¡No! ¡Otro más! Ahí estaba al lado del coche, ¿no? Tocando la pandaneta. Pim, pam, pam, pum. Bocadillo de atún. Vale, vale. Estamos aquí. Estamos preparados. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale, tío. Estamos en el mapa de... Vale, vale. Venga. Mi objetivo ya sabéis que es sacarme el maravilloso. Ha, ha, ha. No. 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 ¡Gracias!